DÍA 189 ¿Qué bien te hace el creer? ¿Pero en qué te ayuda el que creas ahora todo eso? Yo soy así en Cristo, justo ante Dios. Hemos llegado al final del credo de los apóstoles. Reflexionemos sobre lo que hemos aprendido. ¿De qué manera las verdades cristianas que hemos aprendido nos benefician? El catecismo repetidamente plantea esta pregunta y ahora la plantea de un modo general. ¿En qué te ayuda el que creas ahora todo eso? Puedes preguntarte ¿Por qué hace esto el catecismo aquí? Aparentemente la respuesta es introducirnos al tema de la justificación. El cual va a ser cubierto en las preguntas y respuestas 59 y 64. La respuesta es dada aquí primeramente de un modo muy breve. Yo soy así en Cristo, justo ante Dios y heredero de la vida eterna. Date cuenta, por favor, de cuán tremendo es este enunciado. Soy justo ante Dios. Ya el antiguo testamento testificaba. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Job 4.17 ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Job 15.14 ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Job 25.4 No hay justo ni a un uno. Romanos 3.10.12 Salmo 14.13 53.13 Jad, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 133 Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143.2 Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca pegue. Eclesiastes 7.20 No obstante, a veces escuchamos acerca de personas justas en los evangelios. José Mateo 1.19 Zacarías y Elizabeth Lucas 1.6 Simeón Lucas 2.25 José de Arimatea Lucas 25.30 Otros fueron identificados implícitamente como justos. María Ana Nicodemo ¿Qué los separa? Principalmente, la regeneración. Juan 3.3.5 En segundo lugar, el amor a Dios, a su Torah y a sus prójimos. En tercer lugar, un caminar recto de acuerdo con la palabra de Dios. Por naturaleza, todos son injustos. Por la gracia de Dios, algunos son hechos justos. Génesis 6.8.9 Dios en su gracia, continúa justificando personas ante él en Cristo. Y es bueno, desde luego, saber que hemos sido hechos justos.